La chupa Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la vida no ves Como han pasado los años Que el mundo tan diferente Aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos, abrazamos Y juramos hoy te quiero Que nos dimos con el entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Y hoy pasaron los años Las muertos que dio la vida Nuestro amor ha seguido creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años El tiempo no pudimos hacer que pase Lo nuestro Lo nuestro Es Habrán pasado los años Y juramos un te quiero Que nos dimos con el entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como un pasión presente Y con él nos fue volviendo Las muertos que dio la vida Nuestro amor ha seguido creciendo Y con él nos fue volviendo Y con él nos fue volviendo creciendo